¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde empecé yo? ¿Dónde empezó Karina? ¿Dónde empezó a darse a conocer Karina y todos los escándalos? La verdad, yo les voy a contar parte, aquí en este punto del boulevard, en esta esquina, era donde yo empezaba a caer, donde empezaba a conocer a tantas chicas transexuales, transvestis y todos los escándalos que se podían llegar a ver, conocer temas habidos y por haber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy padre, muy padre, un antro bien reconocido aquí en Long Guanajuato, donde toda la mayoría de las chicas transvestis, trans, transexuales y todo este tipo de escándalos nos metíamos a ese antro a convivir. Había un ambiente súper padre, les voy a confesar que siempre hubo un ambiente muy padre, donde había imitadoras, a todo tipo de imitadoras, Lucha Villa, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, a las que le mando un saludote a todas mis hermanas de verdad, a Chaos, a Jessy, a Patti, a la Charlenca, a todas esas chicas. Era un escándalo a toda madre, como les voy a mostrar dónde era antes, la Madame. Y aquí, aquí precisamente, en este lugar, era donde cada fin de semana, jueves, viernes, sábados y domingos, veníamos a convivir, veníamos a empezar a echar despapaya y todos los grandes temas. Y qué creen, comadre, aquí era la entrada de la más famosísima Madame Disco Club, sí, la famosísima Madame Disco Club, comadre, les voy a decir por qué, miren, porque hace muchos años, aquí era el único lugar donde podían dejar entrar a las personas de nuestro ambiente, este, transformadas o vestidas realmente como todas unas rucas. Yo era de 17 años, comadre, pues la neta, no me dejaban entrar, todavía no tenía la que vale, aún me decían que parecía un chiquillo maquillado, menor de edad, y pues obviamente me pedían credencial de lector, y pues yo siempre tenía que estarme parada aquí afuera esperando a mi amiga Lucero, nada, en paz, descanse, siempre me traía y siempre me decía, aquí, espérame, Jotillo, ahorita que salga, ahorita te traigo un refresquito y puros trucos, comadre, hasta que obviamente pasó el tiempo, y pues ya, tuve que sacar la credencial, por primera vez entré, era uno de los lugares donde realmente nada más dejaban entrar a las puras chicas, transvestis, transexuales o transgéneros que había aquí en León, Guanajuato, de ahí a más, ahorita ya ha ido mucha, mucha, mucho, mucha revolución en otros tantros donde ya se pueden entrar varias personas, este, que ya te puedes accesar siendo una chica del ambiente trans, transvesti o lo que quieras, comadre. Aquí ya está el edificio, obviamente ya nada más quedaron las ruinas, pero fíjense cómo está aquí todavía, aquí se paraban todos los chicos, los de, los vigilantes, los gorilones que nunca nos dejaban entrar, siempre aquí parados, y nosotras bien atacadas, nunca nos dejaban entrar. Una vez, chicas, estaba yo parada, había, había mucho antes, en este ambiente, como que el, el, el pleito, los problemas, este, los, entre los ambientes, entre el mismo ambiente, perdón, que llegaban hotas bien pasadas de locas, y, y que ya te querían dar media hora de yuyik, su karate, cinta negra, mamacitas. Una vez aquí a mí me quitaron una peluca de mi amiga Lucero Nava, y me dejaron pelona, aquí afuera del antro, donde era la madame, la jaula de las locas. Y así es, chicas, así es, comadres, todo este fue el principio de la vida de Karina, la vida de Karina en el ambiente, en el escándalo, en el joterío, en el truco, en todos los así, fue en you. ¿Qué creen? Les voy a contar algo así, bien chistoso. Bueno, chistoso para mis inicios, comadres, porque ya les estaba platicando ahorita, parte de, ¿no? Una vez yo estaba muy perra en esquina, este fue haciéndome pendeja, comadres, porque les voy a decir una cosa, yo cuando venía y me paraba aquí, nada más era para andar de cachuchera junto con Wendy. ¿Qué tiene Wendy? Que digan que somos unas cachucheras, hermanas, así iniciamos nosotras, en el ambiente, siendo cachucheras. Y una vez estaba yo en la esquina muy perra parada, miren, comadres, no me la creí ese día, no me la creí, estaba yo, llega un señor alto, así hermoso, güero, así rico, 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 rico. Y de repente me dice, ¿cuánto cobras así? Pero como que no habla mucho español. Y yo nada más como con señas tipo mimo, no. Ay, pues tanto de así, hasta el chico era un italiano hermoso, de verdad. Y ese día dije, ¿será acaso que triunfe en la prostitución? De ahí, la verdad, todo, todo, pues empezaba a ser padre, comadres, hasta que ya sabe, yo les he contado parte de mi vida, ¿no? Empecé como que a agarrar mucho el alcohol, empecé a agarrar mucho el andar enfiestándome cada ocho días, tres días, cuatro días a la semana. El venirme al antro nada más, a ponerme bien hasta atrás. Y todo ese tipo de escándalos, comadres, yo aquí, aquí en este, en este, en este, donde era el antro la madame, la jaula de las locas, yo siempre tuve problemas, comadre, con todas las chicas. Siempre me sacaban del antro, este, golpeada, o siempre me sacaban así y me aventaban a la calle, porque siempre fui una chica transgénero muy, muy pleitista. Yo ya les he contado parte de todo lo que yo llegué a hacer antes y todo eso, comadres, pues empezó ya como que la vida a valerme más madre en todos los aspectos. Empecé a agarrar más el cotorreo, empecé a desviarme más y ahorita vamos a ir a otro lugar donde aguanten la poquita. Y pues así pasa, chicas. Miren, ahorita les estaba comentando parte, parte de mi vida cuando yo inicié, que fue por, obviamente fue por igual, es nada más hacer desmadre, por andar cotorreando, por darme a conocer en el ambiente, chicas. Pero aquí ya es una de las zonas en León, donde es el Parque Hidalgo, la zona de tolerancia donde antes, este, yo también llegaba aquí a pararme muchas, muchas, muchas veces. Ya saben, hermanas, a vender el cuerpo, a venir, a sacar el poquis, obviamente ya era por necesidad, comadres. Ya no era tanto como que por, por querer, este, buscar amistades o darme a conocer, porque ya estaba bien quemada. Yo ya de allá, yo ya venía bien quemada. Ya tenía el pasadito que les he comentado en mi canal, íntimas. Y aquí eran las noches, en las noches nos parábamos muchas, muchas, muchas chicas del ambiente, obviamente que se dedican a trabajar de escort. Y aquí en León, obviamente es una falta el que una, este, agarre un lugar público, comadres, a vender el cuerpo, ¿no? No, no, eran unas corretizas a veces lo que nos llevaba la patrulla, nos subían y que ya van directamente a la juguetería. Y puros trucos y puros escándalos, la neta, pero también les voy a contar parte íntimas, que también en el ambiente, este, siendo escort, al menos en mí, sí te arriesgas mucho. Te arriesgas demasiado, te arriesgas y te expones tu vida, sobre todo, porque a mí a veces me tocaban clientes, de verdad, que eran muy posesivos, que eran, que eran unos, unos clientes que de verdad a veces hasta te querían pegar de la nada, comadres. Porque yo sí llegué a tener esas experiencias, este, de varios chicos, este, que llegaban y, obviamente, a, a contratar mis servicios. Y ya estando dentro del cuarto, este, cuando nos íbamos y me ocupaba con él, este, a mí me llegó a pasar varias veces con chicos que llegaban hasta tener la, la pistolita, o a veces empezaban a, a ofenderme de la nada, comadres. Todo ese tipo de cosas, créanme, que, que todo eso lo tenía que aguantar por necesidad, porque yo me sostenía económicamente de trabajar de escort. Es una vida, este, que, que no, no tiene nada de malo, tiene años, tiene años, pero, pero sí, sí, sí se expone una demasiado, comadres, se expone una demasiado. Y aparte, lo bueno, lo bueno, lo bueno, que aquí ya era otro, ya era otra onda, comadres, porque aquí, todas las que nos parábamos en esta zona, todas las otras que nos parábamos en esta zona, nos hacíamos el paro unas a las otras en cuanto mirábamos cualquier cosa. Hagan de cuenta que andamos como el escuadrón de protección, así de, Andrés, de la verdad, hermana. Eramos como el escuadrón de protección, porque sí, empezábamos a ver que un cliente se ponía rejego con una, entre todas nos dejábamos seguir con el, con el cliente sobre, y darle puras cachetadas y hacer puro escándalo, comadres. Una vez andaba por aquí con mi amiga Tania, la que le mando un saludote a mi amiga Tania, íntima, y todos los escándalos, y estábamos paradas y de repente llega un cliente así, bien perrito, y empezó a ofendernos, a decirnos bien hartas cosas, que nosotros que sabe que tanto y que sabe que tanto, pues llegamos y la jota que lo corretea, mamacita, que lo corretea, pero aquí es una zona donde sí, comadre, les voy a decir algo, aquí llegaban los clientes en la noche y te preguntan, oye mija, ¿cuánto cobras? Y pues ya te checan, hermana, la mercancía, ahí te puedes dar una vueltita, no sé, así algo rico, y pues había como de todo, clientes buena onda, clientes pasaditos de loco, clientes que la verdad hasta te hacían masajitos, porque yo sí llegué a tener varios clientes de esos, la verdad, y así es, comadre, todos esos escándalos, estoy contándoles parte porque ya les he contado la mayoría de los escándalos de los Miami, de cómo a veces llegaban vestidos de mujer y como todo, una serie de cosas algo chingonas, pero también les decía, miren, cuando llega un cliente y te pregunta, oye mija, ¿cuánto cobras? Pues ya obviamente una le dice la cantidad, oye mi amor, te cobro tanto servicio oral, penetración y todo así rico, pero quiero en otro lugar, mamacita, una tiene que ser lista en este tiempo, pues decía una, pues es que estoy aquí y pues te cobro tanto mi amor, vámonos, este, no me subía con el cliente y obviamente una tiene que ponerse perra, comadre, desde que te subes, pues les voy a dar un tip, desde que te subes obviamente tenías que cobrarle primero tanto, pues ya chicas, una se sube en perra en segura, en segura mamacita, a mí lo que siempre se me quedó en la cara, en la cabeza grabada, en la cara yo bien pendeja, en la cabeza grabada, era de que me decían las chicas, en cuanto te subas a un carro, cobras, en cuanto te subas, cobras mamacita, porque después hay unos cabrones que la verdad sí se pasaban de lanza y a veces nada más te subían con engaños y te decían, ay sí mija, vamos, porque a mí me llegó a pasar íntimas, a mí me llegó a pasar varias veces y contadas, no les puedo decir cuántas, pero sí fueron muchas, donde me subía y ya al momento de llegar en el hotel ya le decían, ay no, es que no tengo para pagarte, y ya tú decías, ¿cómo? y ya venimos desde allá hasta acá, luego cómo me regreso y cosas así, ¿no? Y todo eso, amigas, yo me ponía lista, decían, no, yo desde que me suba tengo que decirles tanto, a mí me pagan, mi amor, por favor, y tener saber qué interactuar con el viejo, porque de repente se ponían también en su plan, es como todo, comadres, había chicos educados que llegaban hasta, sí, mi amor, vamos, hasta ni te preguntaban cuánto cobrabas, nada más te decían, claro, ocupo de tus servicios, vamos, ¿no? Y todo ese tipo de escándalos, comadre, llegar al hotel y empezar a desnudarte como todo, ¿no? Ay, mi amor, pues claro, me pagas tanto y pues igual si quieres otra cosa, besos, caricias, abrazos, pues ya es una propinita, bebé, algunos te la daban y otros no, comadres, pero así se pasa, así pasa todo esto, en todo este ambiente de la prostitución, comadres, como ven, eso es parte íntima, eso es parte de lo que yo, de lo que fueron mis inicios, en donde yo acabé la vida, en ese ambiente, comadres, no les voy a decir que yo ya, no, jamás, sigo siendo la misma chiquilla atrevida, espontánea y que la verdad fue una etapa de mi vida que llegué a vivir y que no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento el haber vivido todo porque de ahí conocí personas muy buenas, también tuve amistades de Monterrey, amistades de Sinaloa, chicas transgéneros que venían aquí a la ciudad de León, Guanajuato a trabajar y que yo las veo, amigas, y ellas trabajan por medio de redes sociales o trabajan en la calle o trabajan en dos, tres lados, lo que sí, lo que sí es muy difícil, el que más miedo me daba a mí trabajar en el ambiente de siendo, de una vida escort, era la policía, comadres, porque a veces te encerraban 36 horas, a veces durabas 24 horas, o a veces tú ibas llegando, o a veces no ganabas ni un peso, en cuanto llegabas te trepaban y ya te ibas y el día ya salía, ya valía madre todo, la verdad, también a veces yo llegué a pasar situaciones difíciles, comadre, porque ya las últimas, pues yo ya no ganaba nada, ya no ganaba nada, comadre, me iba sin el peso, así como llegaba me iba, sin el peso, y ya se iba la noche y batallaba para irme, yo vivo, yo vivo, yo vivo, bueno, mis papás viven lejos de aquí, de donde estamos ahorita, y pues yo tenía que buscar la opción íntima, ya era de esperarme, irme en la mañana en el camión, a mí no me importaba, porque era bien atrevida, de que así como iba en vestidito, en zapatillas, bien amanecida, me iba en el camión, porque a veces no sacaba nada, a veces no sacaba nada, o a veces sacaba nada más algo, pues para poder llevar un poco de economía al hogar, la verdad, era nada más la vida, por eso yo también tuve la opción de retirarme, porque pues la verdad, no, no, para mí no fue así como que algo que me dejara satisfacciones, tal vez nada más era como que el momento de vivirla, como que para que el día de mañana no me cuenten, ay, ¿qué se siente vivir del talón?, ¿qué se siente vivir en la prostitución?, porque yo quería, yo quería en su momento vivir esa etapa de mi vida, y ya la viví, comadres, por eso no me arrepiento, yo digo, de aquí para lo que venga, ahorita ya saben que yo estoy echándole ganas, y todos los escándalos, espero a todos ustedes les haya encantado este video, de verdad, fue para que conocieran parte de Karina, este, cómo inició en el ambiente de su vida de escort, cómo, hasta dónde tuvo que llegar, yo sí les puedo decir que fueron puros problemas, fueron puros problemas los que yo me, yo, los que yo me, 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 los que yo me creé, comadres, los que yo me creé fueron puros problemas, por eso también como que fue un límite como de decir, bueno, ya no, ya mejor así. Hermosa gente, pues aquí está el final de este bonito video para todos ustedes, espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí, la verdad, el volver a pararme en los lugares donde yo empecé, en todo, en todo, en mis ambientes, en el ambiente del transvestismo, en cómo me empecé a dar a conocer, en cómo empecé a conocer muchas amistades que hasta hoy en día, este, pues sigo teniendo, y el ver, comadres, que todo es parte de la vida, que no pasa nada, que independientemente de la vida, que yo haya decidido en su momento, que haberla tomado, y el que hoy estoy retomando mi vida normal, eso no me hace ser menos, ni me hace ser diferente a nadie, al contrario, me ha ayudado a creer más en donde he estado, y donde voy a estar, si Dios quiere. Así es, Intimas, muchísimas gracias a todos ustedes por ver este videíto, que fue con todo el cariño para todos ustedes, y también, sobre todo, gracias a Chulada MX por haberme apoyado para poder hacer este bonito recorrido de mi vida en un hermoso video. Muchísimas gracias, los invito a que se suscriban a mis páginas de Facebook como Cari Torres, y en Instagram como arroba carina punto torrea, y de las redes, suscríbanse aquí, y vamos a hacer más escándalo, y así que está, y la hermonita gente hermosa, cuídense mucho, muchísimas gracias. Chau.